Entonces para mí, hoy en día, ser éxito es yo poder decir, sí, yo lo puedo tener todo. Y déjame decirte algo, si yo pude, tú puedes también. ¿Cómo recibe Caracas a vivir hoy ese día de hoy? Esto es lo que está funcionando ahora mismo. La gente tiene que creer en sí mismos y cuando hacen una certificación o un programa de educación secretaria, tienen la confianza de hacer lo que necesitan. Antes no te hablaban, antes era haz, 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 mete un dólar y gana tres, gana cinco. Y ahora todos están trabajando el tema de orgánico. El agradecimiento es una de las bases. Tú ves todas las personas que tienen éxito, escucha sus entrevistas, siempre dan las gracias. Siempre son personas agradecidas una y otra vez. Hasta agradecen, hasta en los momentos, unos positivos. Y es una mujer que es un ejemplo de emprendedora, de infoproductora, pero también de calidad humana, de humildad y de capacidad de llenar auditorios. Quiero que ella misma se presente, Vilma. Hola. Bueno, primero de todo, estoy súper contenta de estar aquí. Un fuerte aplauso para Vilma Núñez. Por eso, nuestra responsabilidad, de verdad, es que si tú tienes un conocimiento genuino, es que tú compartas ese conocimiento, que diversifiques para poder impactar y cambiar la vida de muchas personas. Así que tus clientes y mis clientes necesitan una rápida ganancia. Tienes conversión, tienes líderes, tienes dinero. Así que ahora es tu turno de convertir a seguidores y a estrangers en líderes. Gracias. Nuestra experiencia con Vilma Núñez fue genial. Desde que estábamos en Panamá, la gente le reconocía como su referente de marketing y le decían, Vilma, mi negocio lo tengo por ti. Una chica se le acercó que hacía Globus y le decía, Vilma, hoy lo que tengo en mi empresa de Globus fue porque lo aprendí de ti. Ya yo quería a Vilma Núñez antes de que llegara a Venezuela, pero cuando estuvo conmigo en Maracaibo antes de The Branding Show, entendí que era una mujer maravillosa, sencilla, cercana y que era muy congruente con lo que transmitía en redes sociales. Esta experiencia con The Branding Show a mí me dejó marcadísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.